En medio de la efervescencia festiva, te invito a imaginar a este encantador canino que, con su alegría contagiosa, se entrega a la danza al compás de una melodía vibrante. En un escenario bucólico, donde la música se fusiona con la frescura del pasto del potrero, este perrito de pelaje negro, de raza criolla y de corazón festivo, rosa su panza con la naturaleza que lo rodea. La escena cobra vida con la energía de muchas personas jubilosas que, entre risas y aplausos, se suman a la celebración. Este intrépido bailarín de cuatro patas, protagonista indiscutible, ha conquistado la atención de todos. El momento es de júbilo, y la audiencia forma un círculo en torno a este simpático can, reconociendo y aplaudiendo cada uno de sus movimientos curiosos. Observamos cómo se desenvuelve con total comodidad y felicidad, fusionándose con el entorno y el animado público. No es solo un espectáculo, es una comunión de alegría compartida. El peludo artista, a través de su singular baile, nos regala la dicha de presenciar un instante único. El enorme grupo de personas que lo rodea se convierte en un coro de aliento, estimulándolo a seguir meneándose con una expresión de disfrute palpable en sus ojos brillantes. Así, este carismático perrito nos enseña que la verdadera magia de la celebración reside en la conexión entre la naturaleza, la música, la comunidad y la espontaneidad alegre. ¿Te unes a este festín de emociones vibrantes? Acompáñanos y déjate llevar por la encantadora danza de la vida. Esto es, de todito news. No olvides suscribirte.